Cuando vuelvan las golondrinas, ya viviremos en nuestro hogar Una casita muy chiquitita, con muchas flores en el jardín A ver, juntitos, nos amaremos y nuestra ficha no tendrá fin Que salgan a bailar la gente de este lugar La rama con su sol será nuestra vibración De frente se dan tres, y luego tres de buscar De frente otra vez, y te va del otro lado Dame el trato para dudar, y ahora el otro para cambiar Salta y brinda sin tal compás, que la rama vayas algo más Dame el trato para dudar, y ahora el otro para cambiar Salta y brinda sin tal compás, que la rama vayas algo más Si tú me quieres y yo te quiero, ya nos podemos los dos casar Cuando vuelvan las golondrinas, ya viviremos en nuestro hogar Una casita muy chiquitita, con muchas flores en el jardín A ver, juntitos, nos amaremos y nuestra ficha no tendrá fin Que salgan a bailar la gente de este lugar La rama con su sol será nuestra vibración De frente se dan tres, y luego tres de buscar De frente otra vez, y te va del otro lado Dame el trato para dudar, y ahora el otro para cambiar Salta y brinda sin tal compás, que la rama vayas algo más Dame el trato para dudar, y ahora el otro para cambiar Salta y brinda sin tal compás, que la rama vayas algo más Dove la rama, dove la rama vayas algo más Haz There